Dios en su misericordia me da la oportunidad de levantarme. Asimismo vengo en un septiembre 9 del 2016. Recuerdo y me entrego al Señor en la iglesia de mi hermano y mi mentor Rafael Bermúdez. Y le tengo que cumplir la palabra que di. Pero la lucha seguía porque Dios sabía que tenía que seguir cambiando. Eso no fue de la noche a la mañana. Tuve que luchar con la hipertensión, con el azúcar. Tuve noches de insomnio. Muchas noches llorando solo de madrugada. Pidiendo a Dios que me ayudara a dormir. Yo sé lo que es tener el corazón a mi yo y el azúcar por abajo que tú dices me voy a morir aquí. No sabía cómo ver con la situación. Podía tener, miren bien, dinero, fama, millones, todo lo que un hombre puede desear. Y no era feliz. Porque aprendió un tesoro que es bien valioso, que lo tenemos de gratis. Se llama la salud. De gracia por su salud. Si usted está sano, de gracia todos los días porque usted está sano. Si está pasando una prueba, usted sabe que también el nombre del Señor puede ser sano. El Espíritu Santo hace milagro. Pero así mismo sigo batallando con eso. Y yo le decía, Señor, dame la oportunidad. Y así mismo sigo batallando con la enfermedad de la hipertensión, el azúcar. No sabía qué hacer, la hipertensión. Y yo dije, como Dios doblegó mi orgullo. Es que si no lo hacía de esa manera y me ponía ese aguijón, no iba a mirarlo. No iba a prestarle la atención. Porque Él me dijo, tienes que aprender a depender de mí. Tienes que aprender de aprender de mí. Tienes que desaprender para aprender. Y eso fue lo que yo hice. Dios doblegó mi orgullo, así como lo doblegó en la Torre de Babel. Y quiero decirte que ellos llegaron lejos sin Dios, pero sin Dios el propósito es un éxito con sabor a fracaso. A la larga, si nos ponemos nuestros propios sueños y Dios no está en la ecuación, vamos a fracasar.